Un día después de la toma de protesta del nuevo gobernador Manolo Jiménez Salinas, se llevará a cabo el encendido del pino navideño en la Plaza de Armas de la capital del estado durante la noche del sábado con una serie de eventos artísticos y culturales para que todas las familias saltillenses puedan disfrutar del inicio de las celebraciones decembrinas. Pero la llamada Villa Magia, con talleres de santa y juguetes monumentales alrededor del pino, adornos de figuras navideñas muy al estilo mexicano, no será la única que encenderá sus luces ese 2 de diciembre, pues el gran encendido también será en todos los rincones de Coahuila, con el resto de los pinos instalados en las cinco regiones del estado. De esta manera, las luces iluminarán las plazas principales de los municipios de Monclova, Piedras Negras, Sabinas y Parras de la Fuente en sus respectivos horarios y presididas por sus alcaldes y alcaldesas, mientras que en el caso específico de Saltillo, será a las 18.30 horas a cargo del nuevo mandatario estatal. Solamente el pino y la Villa Magia de Torreón se encenderá hasta el lunes 4 de diciembre por la noche, porque también va a ser inaugurada por el gobernador Manolo Jiménez. Se indicó que estas acciones se encuentran enmarcadas en el plan de trabajo de los primeros 100 días del próximo gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo gran proyecto tiene como objetivo fomentar las tradiciones mexicanas con espacios adecuados para que las familias pasen momentos de unidad en un ambiente mágico navideño con los colores, juguetes y motivos tradicionales mexicanos. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Jesús Castro.